Obed Zuluaga, quien había anunciado su candidatura a la alcaldía de Sonzón, anunció que por razones de salud ya no aspirará al máximo cargo del municipio. Quien lo reemplazará será su hijo Juan Diego Zuluaga. Este hecho político cambia el panorama para las próximas elecciones del mes de octubre, ya que el candidato del oficialismo y uno de los más fuertes ya no estará en la contienda electoral. El COVID me acabó con el sistema renal, me acabó con los riñones, pero aún así estaba entusiasmado, bregando a ver en más adelante resolver el tema, hoy resolviendo el tema de salud. Quería prestar este servicio nuevamente en Sonzón a las comunidades campesinas, las comunidades más vulnerables del hospital trasplantador Paulotón Uribe, que iniciaba un protocolo el 19 de julio. De manera pues que con este protocolo tengo que dedicarle un tiempo, unos meses. Y por eso varias personas, dijeron un grupo importante analizando candidatos, decidieron hacerle la invitación a Juan Diego, para que fuera candidato por el Centro Democrático y otros partidos de Sonzón a la Alcaldía de Sonzón. Juan Diego pues es un abogado, con maestría, buena experiencia, buena experiencia laboral, buena experiencia jurídica, y que en mejores manos que la Alcaldía de Sonzón en él. Por su parte, Juan Diego Zuluaga afirma estar preparado y conocer el municipio para asumir la candidatura y de ganar ser alcalde. Eso en principio fue una noticia para nosotros triste, que mi papá no pudiera volver a aspirar, porque la gente lo pedía. Él respondió cuando fue alcalde, fue una alcaldía con puertas abiertas, se portó muy juicioso con los campesinos, con la gente del campo. Sonzón cambió completamente. Yo recuerdo desde hace 10 años, vengo al municipio, y la cara de Sonzón es muy distinta. Y eso gracias a una buena gestión que se vive en la Alcaldía de mi papá. Mi papá necesita priorizar su salud, es un tema de calidad de vida, él lo dializa cuatro veces al día, cada seis horas. Y para él un protocolo de trasplante es muy importante. Entonces, los mismos líderes, mi papá, se presentó la oportunidad de ser candidato, y con todo el honor, con toda la alegría, quiero asumir esas banderas. Quiero ser candidato a la alcaldía, quiero ser alcalde de los sonzoneños, para seguir las mismas vías, el progreso de Sonzón, para seguir impulsando el campo, las vías, mejoramientos de vivienda, impulsar que hayan más productos de exportación, no solo el aguacate, también el limón Tahití. Un tema, por ejemplo, que me apasiona mucho, que es el tema de turismo. A los cuestionamientos y críticas que han surgido frente al hoy candidato, Juan Diego Zuluaga, por un posible desconocimiento del contexto sonzoneño, esto respondió el hoy candidato. Yo llevo viniendo al municipio de Sonzón, como les digo, durante diez años. Estuve muy cercano a la alcaldía de mi papá, conozco también las finanzas del municipio, conozco las secretarías, como le cuento a mi papá también, yo soy abogado con maestría en gerencia de proyectos, conozco cómo gestionar esos proyectos, cómo hacer esa gestión por fuera del municipio. Sonzón necesita mucho esa gestión por fuera. Ustedes sonzoneños saben que el municipio tiene muy pocos recursos y esa gestión es vital para el desarrollo del municipio. Tengo mucha experiencia en temas legales, yo tengo experiencia con derecho societario, derecho administrativo, derecho tributario, he trabajado en varias entidades del sector público y el sector privado. Entonces, tenemos todas las ganas, todas las capacidades, mucha experiencia para poder representar bien a los sonzoneños. Vamos a estar recorriendo todas las veredas durante estos meses de campaña, es una campaña muy cortica, lo vamos a hacer con toda la energía, con todo el entusiasmo, con todo el cariño. Finalmente, Obedez Zuluaga afirmó que en una posible alcaldía de su hijo asumiría el cargo de gestor social.